A las ocho de la noche por su canal Vestor. Amigos, ¿quién se ganará esta preciosa camioneta? ¿Quién será el afortunado en el mes de noviembre que ya está aquí a un pasito? ¿Quién será? ¿Será él o será ella? ¿O serán ellos? No lo sabemos, amigos, pero recuerden que es una cortesía de Sancho Red. Y Sancho Red se encuentra en la esquina que domina, en Atlantic y King, en la ciudad de Bel, donde los esperamos. Y en casita ustedes también se pueden llevar otra. Pero bueno, ahora en este instante nos vamos con un siguiente participante. Participante, veamos su video. Adelante. Rodolfo Romero es el nombre de nuestro siguiente participante. Él asiste a la escuela de Cerritos Junior College y va a estudiar para enfermería. Y también quiere estudiar medicina para poder ayudar a toda la gente que necesita de ayuda médica. Y también nos comentó que ya ha tenido la oportunidad de cantar algunas veces con mariachi. Vamos a ver si el día de hoy, a lo mejor, nos canta con mariachi. Adelante, Jarocho. Amigos, nos conocemos ya. Lo vimos en el video. Ahora está con nosotros. Solo falta su tema y su nombre. Ya lo vimos. Y ahora lo tenemos aquí. Nos trae su tema... La media vuelta. El aplauso para Rodolfo Romero. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios. Para que me compares hoy, como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda. Y sientas que te quiera más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta. Y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta. Y me iré con el sol cuando muera la tarde. ¡Cuánto buen salto! Muy bien, mi querido Rodolfo. Le echó usted un estilacho ahí medio acá, ¿eh? Así como no queriendo la cosa. Como que se atraía al público y después lo alejaba. Y después se lo atraía y lo volvía a alejar. Señorita Marinieve. Sí. ¿Cómo vio a Rodolfo? Bueno, Rodolfo Romero. Bueno, esta canción que la interpreta ahora actualmente Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? La media vuelta. Fíjate que sentí que te faltó más actitud para cantarla. Demostrar. Mira, hay veces que es muy bueno. Cuando una persona es media inhibida, media cohibida. Es bueno crearse un personaje, ¿no? E inventarse una historia que venga en relación con la canción. Entonces uno puede demostrar otra persona, ¿me entiendes? En este momento. Pero te sale mejor show, ¿no? Porque realmente no transmitiste nada, ¿no? La cantaste bien bonito, eres bien cuadrado y todo, pero te faltó mucho, ¿no? Para hacer realmente un buen show. O para ganarle al rey, porque tú sabes que aquí todos quieren ser el rey, ¿no? Bueno, en esta ocasión yo creo que te falta más prepararte. En esta ocasión voy a comprar tu show en 50 dólares. Hugo, efectivamente estoy de acuerdo con Marnieves, eres cuadrado, eres afinado, pero no hay proyección, no hay nada. No hay una técnica pues en ti para... Tienes que estudiar porque sí tienes talento, pero hay que estudiar para esto. Hay que afinar muchos detalles. Es donde cuando tú al cantar agarres al público, lo hagas que sea parte de ti. Ese va a ser un buen show, ¿ok? Te voy a comprar tu show por 50 dólares. Enrique. Rodolfo, mira, yo nada más te voy a decir algo. Los comentarios que nosotros te hacemos aquí no son para que te vayas mal y te vayas decepcionado. Siempre son para mejorar, para la próxima vez venir más preparado. Tú cantas bien, estás entonado y cantaste muy bien la balada, tienes buena voz. Obviamente hay que seguirla preparando, pero es eso nada más. Te falta más seguridad en el escenario. No sé, tomar por ahí cursos de actuación, que eso nos ayuda mucho a la hora de cantar, hay que interpretar y todo esto. Como te digo, son consejos, comentarios, o como tú quieras llamarle a lo que nosotros te decimos. No te vayas decepcionado, cantas muy bien. Yo voy a comprar tu show por 45 dólares. ¡Fuera y cinco! Yo me llamo la cantidad que se va a llevar el caballero. Así es, queridos amigos, el talento, si tiene talento, hay que pulirlo, porque el talento no lo es todo. No lo entierre, sáquelo y púlalo para que le dé billetes. Ahora nos vamos de inmediato. El Rey, 174 dólares. El Rey, el Jorge, el Rey. ¡Un aplauso! Ahora Jorge le ganará el señor Rodolfo, 145 dólares. ¿Y ahora, señor? Quería mandarme un saludo. Quería mandarme un saludo de inmediato, apúrese, rapidito, perdón. Quería mandarme un saludo a mi papá y a mi mamá, que están en Oklahoma. ¿Oklahoma? ¿Y ahora cumpleaños? ¿Cumples años hoy? ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, felicidades. Feliz cumpleaños, mi querido hermano. Ahora nos vamos de 150 dólares, te los vas a llevar, yo sé que te los vas a llevar. Este va a ser el regalo de cumpleaños. Póngase usted, usted póngase bien, pero bien al tiro. Pégale al gordo, pégale al gordo. Lo tendrá Hugo Armando, Marí Nieves o Enrique. 150 dólares que regalamos de aquí, ¿de cuánto cuesta el show? Marí Nieves. Marí Nieves. ¡Ay, no! Marí Nieves.